Tómatelo y nos vas a contar todo. Nosotros somos tus padres, lo que cuentes no va a salir de aquí, pero necesitamos saber la verdad. Rosana y yo teníamos tiempo saliendo escondidas de María Eugenia. Yo no quería que ella se enterara. Me gustaba Rosana, pero María Eugenia es mi novia, yo no la quería dejar. No sé cómo, pero María Eugenia se enteró y rompió conmigo. Entonces decidí terminar todo con Rosana. Esa noche la fui a buscar y empezamos a conversar y cuando le dije que todo se tenía que terminar, se puso intensa. Me empezó a amenazar. Me decía que no la iba a dejar y menos después de... ¿Tú tuviste relaciones con ese muchacho? Sí. Sí, además era virgen. Ella pensó que todo iba en serio, pero no. Después todo se tornó en discusión, ella me empezó a golpear. Entonces yo me bajé del carro y ella se bajó detrás de mí. Empezamos a discutir. Me gritaba, me amenazaba que iba a hablar con ustedes, que iba a hablar con sus padres, que iba a hablar además con María Eugenia, le iba a contar todo. Me seguía golpeando y yo la verdad es que no le quería hacer nada, papá. Yo lo que estaba era defendiéndome, pero una de esas que me empujó, yo la empujé y ella cayó con una piedra. Pegó la cabeza en una piedra y yo no sabía qué hacer. Así que corrí busqué un suéter que ella había dejado dentro del carro. Se lo presionaba en la herida, lo presionaba, lo había visto muchas veces en la televisión, que si presionas la herida, para el sangrado, pero no, había cada vez más sangre, se estaba muriendo ahí delante de mi papá. Y yo no supe qué hacer. ¿Un accidente, hijo? ¿Y a dónde fuiste? Primero me vine para acá. Ustedes no estaban. Yo no quería estar solo. Entonces dejé el carro acá. Y pensé en irme a casa de Jorge, pero me di cuenta que tenía demasiada sangre en la ropa. Iba a tener que responder demasiadas preguntas, dar demasiadas explicaciones. Entonces me fui al gimnasio de la escuela. Recordé que tenía ropa dentro de mi locker. Me metí por la ventana. Y tomé una ducha y... me quedé dormido. Te entendemos, ¿eh? Yo no quería regresar porque además empecé a ver todo lo que decían de ustedes en televisión. Pensé en irme, pero ¿a dónde me podía ir? Yo necesitaba estar con ustedes. Yo necesito estar con ustedes. Me hiciste bien. Nosotros somos los únicos que te podemos proteger. ¿Qué vamos a hacer? Nada. Tú no vas a hacer nada. Vas a dejar que tu padre y yo nos encarguemos. Tú no has hecho nada malo, hijo. Nada. Pero su hijo pudo contar lo que ocurrió esa noche. Por supuesto que sí. Hoy mismo lo vamos a acompañar a la firma de su declaración jurada para ponerle fin a esta lamentable situación. Es nuestro mayor deseo reivindicar a nuestro hijo. Y por eso es que venimos aquí a decir... la verdad. No puedo. Claro que sí. Señora Calderón, pero ¿por qué le afecta tanto decir la verdad? Mi esposa es una férrea defensora de la verdad. Pero también es una madre que se preocupa como cualquier otra. Nuestro hijo y Rosana Esteves fueron secuestrados por dos encapuchados que los montaron en una furgoneta. Y a Cristian lo golpearon y lo dejaron tirado en la carretera. Y luego, cuando pudo, empezó a vagar hasta que encontró la manera de llamarme. Cristian no volvió a saber nada de sus captores ni de Rosana Esteves hasta que se enteró de su muerte. Afortunadamente, la policía y nuestros asesores legales han hecho un excelente trabajo. Entonces, luego de haber atravesado por este momento tan difícil, queremos agradecerles y que nos permitan retomar la paz de la familia. Gracias. Muchas gracias. Adelante, detective. Por primera vez, creo que puedo decir que me alegro de verlo. Parece que ya vamos a llegar al final de esta pesadilla. Esperemos que sí sea, arquitecto. Lo que falta es colocar en el documento de declaración de su hijo un par de firmas, pero todo el proceso será muy rápido. Ya, ya. Ya, Cristian. Debe estar listo. Estaba en la ducha. Bueno, ya debe estar listo. Qué bueno. Hija, Miranda, por favor avisarle a tu hermano que ya está aquí el detective Ramírez. Que baje. Mamá, Cristian no está. Lo busqué por todas partes. ¿Pero qué estás diciendo, Miranda? Si hace un rato cuando yo bajé se estaba bañando. No, papá. Dejó el agua abierta y se fue. Cristian no está. Huyó de la casa. Días de silencio acompaña a la residencia del arquitecto Martín Leroux. ¿Cómo vamos a hacer? Esta pesadilla nunca va a terminar. Estamos pagando el precio de tu fama, pero dentro de poco cualquier otro famoso se equivocará y se olvidarán de nosotros. Y nosotros, Martín. Nosotros vamos a poder vivir con esto. Claro que sí. Claro que sí. Viviremos con esto. Cristian va a regresar a la casa en cualquier momento. Ya vas a ver. Y todo poco a poco volverá a ser como antes. Ojalá tengas razón. Es que lo que pasó, Cristian, es demasiado difícil de olvidar, demasiado difícil de superar. Sí, pero lo vamos a apoyar entre los dos. ¿No tiene en la casa a la mejor psicólogo del país? Lo mejor por ahora es que esté lejos. Cristian es inteligente. Si se fue es porque tenía un plan. No es que no me siento bien sin mis hijos en mi casa. Pero hicimos bien en mandar a Miranda a casa de tu hermana. Sí. Estaba demasiado nerviosa con todo esto. restos del celular y el suéter de Rosana Esteves. Sí. Estaba en el carro de Cristian. Mis padres intentaron destruirlo y luego lo escondieron para protegerlo. ¿Y dices que tu hermano te pidió que entregaras estas evidencias? Cristian las encontró en la cocina debajo del lavavajillas. Él mismo me pidió que antes de irse se las entregara. Miranda, esta versión convierte a tu hermano en culpable. Mi hermano dijo que fue un accidente y aún así él quiere pagar por lo que hizo. Él sabía que mis padres no estarían de acuerdo así que... que él planeó todo antes de huir. ¿Tú estás consciente de lo que todo esto puede significar para tu familia, ¿cierto? Ya estábamos cansados de vivir una mentira, ¿sabes? Y lo que pasa será lo justo. Mis padres siempre nos enseñaron que la verdad... que la verdad es el camino y yo sé que juntos saldremos de todo esto. ¿Alguien más sabe de todo esto? No. Solo yo y Cristian y yo sé dónde está escondido. Tenemos que ir a buscarle. Señores, por favor, te envíos. Señores, por favor. Señores, por favor. Por favor, señores, señores, señores. Señores, señores, señores. ¿Qué pasa con las ruedas? ¿Qué pasa con las ruedas? A gran paso, por favor. Señores, asesina, asesina, asesina. ¡Arta! Asesina. Qué horrible verte en este sitio, mamá. No, Linda, no. No. Este sitio no es tan malo como parece. Además, pronto voy a salir. Pronto vamos a poder rehacer nuestras vidas como una familia. Perdóname. Perdóname. No hiciste nada malo. Tú hiciste lo que tenías que hacer. Es que si Cristian y yo no hubiésemos entregado esas pruebas, si nosotros no hubiésemos hablado, mamá, tú no estarías aquí. Ustedes hicieron lo correcto. Tu papá y yo fuimos quienes nos equivocamos. Pero lo hicimos para protegerlos a ustedes, linda. Ay, mamá. Ustedes son mejores que nosotros. No digas eso. Tengo dos hijos maravillosos. Maravillosos y valientes. Que escogieron el camino de la justicia y la verdad. Y no se puede detrás. No digas el camino.